La primera de todas parece una obviedad, pero lamentablemente no es obvia, que es que lean, que lean, que lean y que lean. Yo siempre digo, si uno quiere tocar la guitarra tiene que escuchar música, si no, no va a saber qué hacer con la guitarra, se la va a poner el sombrero, no va a saber qué hacer con ella. Y con esto es lo mismo, si uno quiere escribir o contar, no necesariamente por escrito, en una radio, en una televisión, en la forma que sea, si uno quiere contar tiene que leer mucho, porque ahí es donde se aprende a contar, no solo a armar una buena frase, sino estructurar un relato, a ver cómo se empieza, cómo se sigue, cómo se termina, eso se aprende leyendo. Y a mí me sorprende mucho cómo hay cantidad de muchachos y muchachas que quieren hacer periodismo, contar y no leen. Así van a ponerse la guitarra de sombrero. Eso por un lado. Y por otro lado, que miren. Son dos cosas muy tontas que lean y que miren. Quiero decir, lo que importa es lo que les pasa a los otros en el periodismo. Hacemos periodismo porque nos interesa lo que les pasa a los otros. Entonces mirarlos y escucharlos es la única manera. Y lamentablemente hay épocas como esta en que lo hacemos muy poco, cuando está claro que eso es lo que justifica que uno sea periodista. Tratar de enterarse, de entender y de contar lo que les pasa a otros.